El escenario pues dejó impactados a todos por su juventud y por su extraordinaria voz Su álbum debut sobrepasó todas las expectativas y se convirtió en una de las revelaciones de los últimos años en el mundo de la música Y bueno, luego de cinco discos de estudio y casi cuatro millones de copias vendidas en su corta pero ascendente carrera Ha demostrado que día a día se consolida como una de las intérpretes favoritas de México y de Latinoamérica Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Yuridia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti, no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti, no es nada, esta vida sin ti, no es nada Tú no estás, ser desesperada, equivocada, sin tu amor Yo, yo te olvidé Yo, yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé